¿Qué es negociación importante para un emprendedor? ¿Por qué si el emprendedor por ahí tiene tantos problemas? ¿Para qué tiene que estudiar algo más? ¿Por qué tiene que conocer algo más? Bueno, todos podemos tener una idea excelente. El problema es cómo la comunicamos. La negociación es cómo comunicamos nuestras ideas, cómo nosotros participamos y cómo hacemos participar a otra gente de nuestras ideas. Estamos negociando todo el día. Estamos negociando con tu novia, estás negociando con tus padres, estás negociando con tus amigos, estás negociando con alguien que a lo mejor es tu socio en el proyecto, a lo mejor no, pero como si ustedes no se entienden, si ustedes no hablan correctamente, si ustedes no entienden cómo sucede este proceso, y van a fracasar y mucha gente fracasa, desgraciadamente no porque no tenga buenas ideas. La idea es muy buena. Fracasa porque no sabe comunicar las ideas. Muchas negociaciones, muchas merger acquisition, es una de las cosas, una de las partes que yo trabajo acá en Estados Unidos, es la compra y venta de empresas. Muchas veces fracasan, no porque no sepan, no porque no haya buena materia gris, fracasan porque no saben cómo comunicarse. Por eso, te invito a que veas, ¿no es cierto?, la importancia que tiene de, en toda negociación, primero de todo, tenés que tratar de comprender, tenés que comprender para ser comprendido. Uno de los principales y grandes errores de todo emprendedor es que quieren vomitar todo lo que saben, y nadie le interesa todavía. Entonces, la negociación es lo mismo, es lo mismo que una película. Vos tenés una historia que tenés que contar, tenés que posicionar, tenés que encuadrar, tenés que ayudar a la persona que entienda por qué estamos discutiendo y cuáles son los temas que estamos discutiendo. Que nosotros lo llamamos la necesidad y el problema. Hay que identificar la necesidad y el problema. Cuando uno identifica eso, ¿qué es lo que uno sabe? ¿Cuál es la magia de esto? La magia es que vas a entender el dolor de la contraparte. Si vos comprendés el dolor de la contraparte, vos vas a decidir si yo voy a satisfacer el dolor de mi empleador, voy a satisfacer el dolor de mi cliente. ¿Es cierto? ¿Quién genera algo, una invención que no satisface algo? Si no, 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 no. Tenemos que satisfacer algo, una necesidad, un problema, un dolor. Cuando yo identifico eso, cuando estoy negociando con mi mamá, con mi hermano, estoy negociando con mis socios, yo necesito obtener por qué me están pidiendo lo que me están pidiendo y por qué yo. Y bueno, y trabajar en eso. Primero es comprender. Comprendamos al otro. Eso es fundamental para todo negociador. Es comprender al otro primero, antes de que el otro me comprenda. Y yo te pregunto, cuando vas a una película, cuando estás viendo una película, cualquier película, ¿qué hace el director de cine? ¿Hace que vos comprendas el final de la película? O te mete a vos y te hace que vos comprendas un poquito del héroe, un poquito de la chica que vos querés que el héroe bese, un poquito del villano, de esa persona que quiere a la chica, pero no es una buena persona. Entonces, te hacen querer más al héroe, te presentan eso. Lo mismo tenemos que hacer cuando querés obtener un buen salario, cuando querés obtener un arreglo, cuando querés comprender. No tires todo lo que hace falta. Empezá a entender, seguí a la persona. Es un proceso. No es un lugar donde tirás todo de golpe. Es como cuando estás haciendo un programa. Cuando programás un programa de computación, es por partes. Tenés que llevarlo de nuevo. Después te vas. Otra de las partes, extremadamente importante, para todo emprendedor, es aprendan a pedir gente. Aprendan a pedir. Lo explico muy bien en mi libro. Hay que aprender a pedir. Pero no es una cuestión únicamente de estudiantes. Ejecutivos, gente de 40, 50, 60 años, no saben pedir. Entonces, a la nueva generación, a los nuevos emprendedores, acuérdense, no asuman que el otro entiende lo que vos querés. Siempre investiga cómo haces que el otro tome acción. Un llamado a la acción. Tenemos que posicionar en nuestra negociación un llamado a la acción claro. Y no me digan, no, está en el PowerPoint. Está en cosas. En el email que le mandé hace tres meses, ahí decía lo que él tiene que hacer. No. Si estás convencido de que tu idea, si estás convencido de que vos te mereces tal cosa, vos tenés que defenderlo y saber decirlo. Porque hace falta coraje. En toda negociación, hace falta tener ese pequeño coraje de, con respeto, saber decir lo que me hace falta. Y después, el final, es la parte de resultados. Y en los resultados, yo te quiero decir algo. Todo el mundo compara. Entonces, si vos sos un estudiante, yo te quiero, o estudiante, o profesional, emprendedor, estás emprendiendo. Yo quiero, yo quiero dar este consejo. No asumas que la persona que está al frente tuyo no va a comparar tu producto, tu servicio. Todos comparamos. Te casaste con tal persona porque comparaste con esta otra. Entonces, busquemos en toda negociación ser inteligentes cuando nosotros presentamos los resultados que va a tener, que va a tener mi empleador, que va a tener mi jefe, que va a tener mi papá, que va a tener mi socio. Tengo que identificar cómo hago esa comparación para hacerse la más fácil. Si uno logra manejar y trabajar en esos elementos, que bueno, obviamente es un poquito más largo, pero quiero darte, quiero darte contenido, quiero ayudarte a que mira esos puntos para negociar mejor. La gente que mira, que observa, que ve, eso es lo que hace. Hice 7000 entrevistas a emprendedores. Nos llevó años. Eso es lo único que nosotros nos dedicamos y lo único que yo hago desde que salí de la universidad. Que leí en ese tiempo, leí este libro, el CIDE Acuerdo. Lo leí en este libro y la coincidencia de la vida, llegué a ser amigo de Roger Fisher. Vos, por ahí dijiste la palabra fracaso, vos estás en los Estados Unidos y la palabra fracaso o el fracasar en algún emprendimiento o en alguna negociación no se vive de la misma forma que para nosotros los latinos o en todo caso vamos a hablar como los argentinos. El argentino le tiene mucho miedo a la palabra fracaso, es como te miran mal, cosa que quizás en el anglosajón o en el norteamericano es distinto. ¿Cómo medimos? ¿Sabemos que hay negociaciones que van a terminar en fracaso? Totalmente. Qué buena pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo que tenemos? El miedo es el miedo al fracaso. Tenemos el miedo a que no se cierre, a que no lleguemos. John Kennedy en 1961, él genera, él estaba, ¿no es cierto?, de presidente 43 años. Miren lo joven que era este presidente, 43 años y los soviéticos empezaron a poner cabezas atómicas, misiles atómicos, no nucleares, atómicos en Cuba. Entonces hubo 13 días una negociación que fue la negociación donde él dice no vamos, no podemos tener miedo a negociar ¿cierto?, pero tenemos que negociar esto porque todos querían que vaya y lo desmantele, vaya y vayan y limpien Rusia y limpien, perdón, Cuba y tiren bombas y desmantelen todo en Cuba. Pero él dice el primero que ataca muere segundo. Nosotros atacamos a Cuba y nos va a llegar otro misil, o sea que la guerra atómica no nos podemos permitir y él explica hay que ponerse en los zapatos de la contraparte. Uno cuando empieza a comprender al otro es cuando la ansiedad empieza a caer, tenés que tomar acción al miedo, al miedo a esa inseguridad y tenés que tomar acción y tenés que ser consciente de al tomar la acción algo va a pasar y a lo mejor no es lo mejor, ¿no? Pero tenemos que dar porque hay dos, o nos quedamos y alimentamos el miedo o fracasamos, pero ya estamos fracasando. La ecuación es clara, le vas a llegar al fracaso, hay que tomar acción. ¿Cómo tomamos acción? El cómo, que mucha gente no te lo da, el cómo es claro, dividí, prepárate, prepárate y entende primero tus emociones, entende qué estás negociando, por qué lo querés, qué es lo que estás buscando y después investiga cómo vas a hacer el proceso. Todo líder necesita ser un buen negociador, no existe un líder si no es un buen negociador, pero sí existe un buen negociador sin que sea líder. Me preguntaba si lo cultural influye al momento de negociar. Te voy a contestar a esta pregunta, presten atención, una persona que invirtió tres años de su vida contestando esa pregunta, yo invertí tres años de mi vida contestando, yo escribí el estilo argentino de negociación, la tengo en mi tesis, la tesis la escribí en Harvard y mi conclusión fue que es todo basura, es una basura completa, que perdí mi tiempo, que estudié para nada. Roger Fisher me lo decía, Pablo, ¿por qué te focalizás en las diferencias culturales? ¿Por qué querés negociar bien? Nunca permitas que tu cabeza se vaya a las diferencias, nunca le tengas miedo a la cultura, al contrario, anda de golpe, respetala, si ellos hacen cosas, qué sé yo, no sé, si ellos toman té antes de comer, si hacen esto, respetala, si ellos oran, si ellos se sacan los zapatos de entrar, todo eso es fácil de respetar y decir, mi cultura no lo hace así, vos lo haces así, pero nunca le podemos tener, nunca podemos focalizarnos, los buenos negociadores son las personas que saben que se focalizan en investigar, investigar qué similitudes tengo, no con toda la cultura, sino con mi contraparte, vos querés ser un buen negociador, seguí mi consejo, con toda persona que estés negociando, investigá la persona, todo mi libro se basa en que nosotros somos seres humanos, el ser humano quiere ser amado, a mí me dijo Roger Fisher, dice, ¿quién no quiere ser amado? ¿Por qué no te focalizás ahí? Los mejores acuerdos que he logrado en todas las negociaciones que hemos tenido es cuando nosotros nos posicionamos y cuando posicionamos a la contraparte como el héroe de la película, la negociación no es confrontación, si querés ir a guerra, si querés ir al juicio, anda, good luck, buena suerte, pero la forma, la mejor forma de negociar, pero en todo el mundo es focalicémonos en lo que es similar entre nosotros, en qué podemos construir juntos, nuestros jóvenes necesitan un mensaje mucho más fuerte de no estar focalizando en lo que no anda, nos focalicemos en lo que realmente anda y en la negociación no hay forma que logres un acuerdo si no entendés en donde nosotros podemos generar la sinergia, la sinergia vende, la sinergia construye, yo me decía, pero ¿y por qué? Porque si vos vas a estudiar la psicología humana, te vas a dar cuenta que el ser humano se atrae y es atraído al progreso, ¿sí cómo? Sí, al progreso, entonces, si yo te muestro que nosotros tenemos progreso y que estamos haciendo eso, te va a atraer porque vos querés ser parte del progreso, entonces, en tu negociación nunca te dejes abarratar, siempre lleva al progreso y en cuanto a las cosas se caen, enseguida voy a decir, bueno, por lo menos estamos logrando este progreso, por lo menos nos estamos comunicando, por lo menos estamos discutiendo y no hay nada, nada, ninguna negociación que hagamos acá con ninguno de mis clientes, no hay nada que nos focalicemos, estudiamos, sí, la cultura, la persona, esto, pero nos focalizamos en las similitudes, trabajamos en eso fuertemente, ese es el mensaje que quiero para todos nuestros emprendedores argentinos, nunca, nunca dejen que su cabeza se vaya a las diferencias. Pablo, uno, pensándolo en nuestra facultad, bueno, egresan los ingenieros, tienen la formación académica, por supuesto, si quieren comenzar su emprendimiento, pero qué habilidades necesitan al momento de presentar sus ideas, porque van a tener que negociar quizás con un socio, con proveedores, con los bancos, yo pensaba en la creatividad, en la versatilidad, pero qué otras cosas, qué otras habilidades blandas que las que le llaman ahora se necesita. cuando vos querés ser duro, duro, ser fuerte, como un roble, en la negociación tenés que ser flexible, como un sauce, vos tenés que ser duro en tu visión, pero ser flexible en los detalles. Besos, el CEO de Amazon, una de las empresas más grandes del mundo, él lo explica, donde él te dice, dice, yo tuve la visión bien dura y yo sabía lo que quería y esa la visión estaba en favor del cliente, pero soy blando en la flexibilidad. Hay muchos detalles que no lo sé y que los tengo que trabajar y soy flexible en eso, en el cómo llegamos ahí. Entonces, eso yo creo que la flexibilidad es un elemento indispensable en un negociador porque todos al principio sabemos lo que queremos negociar, estudiamos, sabemos nuestros intereses, pero si no somos flexibles, no descubrimos que durante la negociación nuestros intereses cambian. ¿Por qué? Porque es algo dinámico, es algo que si yo me doy cuenta que el otro está dispuesto a pagar por mi trabajo 200 dólares en vez de 100, ¿para qué le voy a pedir 100? Le pido 200, se cambió, mi interés era 100 y ahora me doy cuenta que no. Si le pido 100 va a pensar que soy bajo, que no, tengo que ir, los intereses cambian. Uno no sabe qué casa quiere comprar hasta que uno va y dice, bueno, yo quería una casa, por ejemplo, yo quería una casa, compré una casa donde tenga el mínimo, la mínimo, este, ¿cómo se dice? patio, mínimo patio que yo pueda agarrar y como viajo mucho, pueda agarrar y cerrar la casa y que no haya pasto para cortar y que voy al aeropuerto y de ahí vuelo y termine comprando una casa con 13 hectáreas. O sea, ¿por qué? Y porque, y bueno, cuando la vi, cuando estuve, cuando esto, las memorias de mi infancia, las memorias de Córdoba, tiene un arroyo atrás, tiene esto, tiene lo otro, quería que mis hijos vivan eso, que mis hijos, ando en bicicleta todas las mañanas, entonces tenía mi circuito de bicicleta privado, o sea que, que uno no sabe, las cosas cambian y esa es la flexibilidad para hacernos feliz. Todos tenemos la capacidad. A mí me dijeron, ¿y cómo hiciste para irte a Estados Unidos? Y no fue fácil. Mi padre estuvo cáncer cuando yo estaba en Inglaterra. Estaba limpiando baños, limpiando esto, porque no me alcanzaba la plata, porque no estaba esto y estaba estudiando. No fue fácil, no fue fácil para nada. Tenía que estudiar, cuando terminaba de estudiar, me iba a la biblioteca, tenía una hora y media, de ahí me iba a trabajar y terminaba trabajando de mozo. A mí me retuvieron el sueldo una vez en un hotel, escuchen esto, porque esto es pura verdad, me retuvieron el sueldo porque nadie, dice, nadie trabajó 100 horas. Trabajé como 120 horas una semana. Dice, ¿cómo va a haber trabajado 120 horas una semana, Pablo? O sea, recursos humanos, dijo, error, error, error. Y yo tuve que ir y dice, escúchame, trabajaste 120 horas una semana y es la semana de Navidad. Y dice, sí, pero ¿y qué? ¿Tenés familia? No, vivo en Estados Unidos, mi familia está en Argentina, mi padre está en cáncer, estamos mal y acabo de devaluar, no tengo plata. O sea, que me quedé acá en el hotel haciendo lo que sea y cada uno de los gerentes te puedo demostrar, cada uno de los gerentes me pidió esto y esto y lo otro y yo lo fui haciendo. A ver, tenemos que hablar con ellos. Bueno, y la gerenta general del hotel me llamó a la sala más importante donde toman té, los ingleses, para pedirme disculpas y me dio el cheque. Porque, claro, nadie había trabajado en la historia del hotel 120 horas, una cosa así, o 148 horas. Porque, claro, viví esa semana que fue la semana donde estuvo Christmas, la semana de vacaciones de Navidad y la semana de Año Nuevo. Entonces, nadie quería estar ahí porque todos querían estar con la familia. Y, bueno, entonces el precio está, lo que vos estás dispuesto a pagar es lo que vas a conseguir. Sí. Pablo, para ir terminando, pensaba, detrás de los grandes inventos tecnológicos, así pongámoslos entre comillas, que utilizamos a diario, bueno, vos hablabas de Jeff Bezos con Amazon, podemos hablar, bueno, de lo que fue, de lo que es Bill Gates, bueno, de lo que fue Steve Jobs, o ahora el creador de Zoom, por lo que estamos nosotros hablando, siempre han sido emprendedores. ¿Hay una lógica o tenés alguna respuesta? Totalmente. Mirá, este, en mi libro, en mi libro, el capítulo número dos, yo digo, piensa diferente, y yo explico, como empieza diferente, cómo nosotros tenemos que empezar a trabajar nuestra cabeza, tenemos que utilizar tecnología y tenemos que aprender de otra gente, cuál fue los secretos de ellos, de éxito, cómo lo hicieron, cómo lo llevaron, cómo lo interpretaron. Steve Jobs aprendió muchísimo de la historia, entonces, por eso mismo, la negociación mía, yo siempre te cuento una historia, siempre en el marco de la negociación, antes de decirte el final, antes de decirte lo que yo quiero, entonces los invito a que vean, yo creo que es un poco largo, ¿no es cierto? Los masterclass que damos, ahí compartimos todo y son los martes, los martes a las seis de la tarde, yo lo dedico a nuestra comunidad, a todos los hispanos, porque yo sé la diferencia que hay. yo fui, nací en Argentina, yo vivía ahí, yo no podía comprar los libros, yo compré este libro en Argentina, pero no tenía la posibilidad de comprar tantos libros como se compra acá, este libro, mi libro, o sea, que yo me di cuenta, pero YouTube está hoy en día, las masterclasses están hoy en día, entonces no hay excusa, no hay excusa, yo, si yo compré este libro en Argentina, me salía, no sé, 20 dólares, compraba uno de los videos de Harvard, me salía 100 dólares el video, hoy en día los videos están gratis, están gratis, o sea, que no hay excusa para aprender estas nuevas formas de cómo comunicarme mejor, cómo persuadir mejor, cómo ser flexible, a dónde, cuáles son los elementos en la negociación que me dan poder, cuáles son los elementos de la negociación los cuales, si yo los hago, voy a perder, tengo que conocer eso, hay un avance muy fuerte en cómo nos estamos comunicando, cómo estamos interactuando entre el ser humano, y la mejor forma de resolver cualquier conflicto es negociando, es para líderes. Vos mostrabas el libro que se llama Sí, de acuerdo, cómo negociar sin ceder, un libro que lo acompaña Pablo desde los 12 años, tiene una historia muy particular, no la vamos a contar ahora, pero te lo llevaste en el primer viaje donde te fuiste de Argentina, o después volviste a buscarlo? en el primer libro. No, no, me lo llevé siempre, tenía muy pocos libros, y esta es una página del libro, a mí, lo saqué, para mí me lo firmó, me lo firmó Roger Fisher, ustedes saben cómo me conoció a mí Roger Fisher, porque yo lo leí tantas veces este libro, que yo me lo había memorizado, y entonces Roger Fisher estaba en una clase, y él cuenta, y él cuenta el ejemplo de la naranja, un ejemplo que hay en el libro de la naranja, y yo di la página, entonces me mira a mí, y yo digo, sí, sí, página tanto, porque se me salió, ¿viste? y entonces dice, a ver, vamos a ver, entonces abre un libro él, ¿viste? y lo busca, y dice, no, no, no es en la página, y yo digo, pero cómo puede ser, cómo puede ser, dice, no, a ver, no, no, a ver, está en la página esa, no, no está, a ver, no, esa es la parte, es el libro en inglés, yo tengo el libro en castellano, y de ahí fue esa confusión, ¿no es cierto? con Roger Fischer, que ahí, él dice, a ver, ¿este tipo quién es este? y viene y se acerca, ¿no? viene y se acerca, lo mismo que vos dijiste, en la parte cultural, porque eso, es importante reconocerlo, eso, saber lo que no sabemos, es lo que nos lleva el éxito, ¿o no? entonces viene y se acerca acá, y me habla, acá, da la clase, y se acerca acá, ¿no es cierto? vos podías sentir ese aliento, podías sentir cosas, y se está acá, hablándome acá, y yo, seguía así, y él, y va y se acerca a un americano, y el americano enseguida, se movió, claro, y dice, ustedes ven como, los latinos, ¿de dónde sos vos, Pablo, en Argentina? ustedes ven como, para los latinos, ese acercamiento, no es, no es algo, oh, qué sé yo, yo soy el profesor, él sabe que yo tengo autoridad acá, y él, y yo estoy dando clases, pero mira vos, cómo él reaccionó, es una diferencia, totalmente cultural, o no, lo que acabamos hablando, totalmente cultural, y lo estaba mostrando, cómo somos, este, cómo somos distintos, en el sentido, y bueno, y ahí, y de ahí enganchó, fui al cine con él, conocí a la señora, este, me pasé tantas tardes, estaba todo oscuro, porque a las seis de la tarde, ya oscurece todo en Boston, en el invierno, y hasta que él no se vaya, no me iba, hasta que él no se vaya, este, y él estaba negociando Perú, cosas con Perú, negociando cosas con Ecuador, todos esos conflictos, que yo le leía, yo le leía diarios, le leía esto, le leía todas las cosas que mandaban, ¿no es cierto?, leía, y hacía mis comentarios, pero bueno, fue un mentor espectacular. Bueno, y tu libro, que lo pueden conseguir en Amazon, se llama, Nunca temas negociar, siete principios para obtener resultados, es Pablo Linzuaín, experto en negociación internacional, es una visión distinta, para nuestros futuros profesionales, que van a salir del mundo laboral, y van a tener que negociar, vos sabés que siempre hay una particularidad, que yo se la remarco a nuestros graduados, que es que un ingeniero, muy distinto de otras profesiones, siempre entra a trabajar en una empresa, ya manejando gente, con grupos a cargo. Claro, yo aprendí. no se da, entonces, es muy importante conocer esto, cómo negociar, cómo conocerlo al otro, o cómo también negociar mi desarrollo, así que ha sido un gusto esta charla, y bueno, en algún momento quizás te tengamos aquí por Paraná, no sé si conocés. No, no, me encantaría, me encantaría ir a pescar a Paraná, es mi sueño, es mi sueño ir a pescar esos dorados, esos pescados, todos mis amigos mandan esas fotos, me encantaría. Ha sido un gusto esta charla entonces, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.